Asesinato en el vuelo 502 ¿Me permite su pasaporte, señor Burgens? Ajá Vuelo 502 Sale a las seis y media de la tarde Y llega a Londres a las seis menos diez de la mañana Tiempo de vuelo, seis horas y media, señor ¿Puede darme un asiento de ventana? Por supuesto, aunque a 36.000 pies no hay mucho que ver Cualquier sitio estará bien Primera clase, salida 43 Gracias Atención, el vuelo 344 está efectuando su llegada Lleva chicles Pastillas para la cabeza Caramelos Pastillas para el mareo Mamá No van a venir ¿Acaso iba a esperar que viniese Rose desde Long Island? ¿O Maurice desde Jersey teniendo dos operaciones mañana? ¿Acaso iba a esperar eso? Sí Entonces No voy a llevarles nada A los niños sí Pero a ellos nada Lo harás como siempre lo haces ¿Tienes el pasaporte, el billete o la reserva del hotel? Santo Dios Ya he estado desde que murió tu padre Que en paz descanse En las cataratas En Atlantic City En Los Ángeles En Montreal Donde no entendí ni una palabra Aparte de ese viaje que hice a Miami Pero mamá Esta vez es un gran viaje por toda Europa ¿Europa? Ip, ip, ip Pero si nací allí ¿Qué esperabas ya? Periodistas, fotos, autógrafos, fans Va a ser el mayor bombazo de la ciudad Sí Si la cagas esta vez va a ser la última ¿Entiendes? Benny, tengo diez discos de oro Nadie se olvida de eso Hace cuatro años y eso es la prehistoria Te olvidas de algo, Benny Creaste esa agencia a mi costa Lo recuerdo, por eso estoy aquí Sí, pero Benny, tú... Mira Escúchame, por una vez en tu vida Escúchame ya Cuando estás en la cima puedes hacer lo que te venga en gana en todo momento Y nadie te dice nada Pero si quieres seguir conmigo tendrás que seguir las normas habituales ¿Lo entiendes ya? Vale, de acuerdo, lo que tú digas Te estoy diciendo que lo que tú digas, ¿de acuerdo? Bien Vamos a correr con todos tus gastos Esto es muy arriesgado Muy bien Con el Spaghetti Western venderás muchos discos Benny, estoy de acuerdo con todo lo que digas Completamente de acuerdo Bien Serás puntual Seré puntual Cooperar Cooperaré Sin tontear con las chicas del director Nada de tontear con las chicas del director Tal vez con su mujer Me preocupa más su hija Doctor Canyon Walker Diríjase al mostrador de primera clase Doctor Walker Diríjase al mostrador de primera clase ¿Alguien te va a recoger? Mi madre Seguro que se alegra de verte Siempre lo hace Doctor Walker ¿Cómo? ¿Es usted el doctor Walker? Grumball Señor Grumball Oh, disculpe Señor Grumball Disculpe ¿Dijo usted doctor Walker? El doctor Canyon Walker Va en este vuelo Así es ¿Le conoce? No, no No le conozco No le conozco Espero que tenga un vuelo agradable Señor Espero no sentarme con él ¿Has pedido sentarte solo? Siempre me siento solo ¿Quieres una pastilla? Raymond ¿Quieres una pastilla? ¿Para qué? Pareces muy tenso Estoy perfectamente bien Necesitábamos este viaje Fue idea mía, ¿verdad? Sí, pero Yo solo... Siempre has dicho que querías viajar a Londres Roma, París, Atenas Ya lo tienes Lo sé, pero Ha sido todo tan rápido Ayer estábamos los dos Cenando en el club Y Hoy Estamos aquí Así es como siempre hago las cosas, Claire No, no siempre Por favor, deja de hablar de una vez Tengo cosas en que pensar Yo también, Raymond Buenas tardes, señora Braille Me alegro de volver a verla Tómeselo con calma Sí, ya me tiemblan las piernas Gracias Muerto No me extraña nada Dime la verdad Te sientes atraído por las mujeres mayores ¿No es así? Doctor Walker Sí Ha llamado su secretaria ¿Puedo usar el teléfono? Sí, al final del paseo Gracias Buenas noches, señorita Mark Buenas noches, comandante Larkin ¿Qué tenemos? 21 en primera Y 217 en turista ¿No está mal? No ¿Quiere que le traiga algo? Por ahora no ¿Esperando su último día de trabajo? Sí, estoy deseando casarme Y formar una familia Ya he estado mucho tiempo fuera Vaya, parece que vienes muy cargada Siento llegar tarde El tráfico ¿Por qué siempre pasa lo mismo? ¿Vais a mezclar todo ese glamour? El glamour es para usted, que puede estar sentado Me gustaría ayudaros, chicas Pero alguien tiene que pilotar este avión Hola ¿Pasaje del vuelo con destino a México? Embarquen por la puerta... ¿El señor Paul Berings? Eso es Que tenga un buen viaje Vaya Las posibilidades parecen muy escasas Estoy segura de que hará todo lo posible Sí, lo haré Siempre lo hago Buenas tardes Buenas tardes, señor ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puedo ver al comandante? Oh, lo siento, señor Está arriba, en la cabina Gracias ¿Puedo ayudarle? ¿Comandante Larkin? Sí Soy el detective Morrison De la policía de Nueva York Creo que debo informarle de que llevo un arma Disculpe, la ley me obliga a llevarla en todo momento Lo siento, aquí yo pongo las normas Y no me gusta que los pasajeros vayan armados Aunque sea su obligación Se la devolveré cuando lleguemos Muy bien, eso me pasa por preguntar Le he puesto el seguro ¿Viaja por motivos de trabajo? ¿De vacaciones? Ojalá Digamos Que voy a hacer un intercambio un tanto extraño Me enseñarán a tomar el té Y yo a no meterse en movidas en Hyde Park Que tenga un buen viaje Cuide de mi amiga Es muy delicada Vuelo con destino Londres Embarque por la puerta 12 Vuelo con destino Londres ¿Qué tal? Hola Por ahí, por favor Hola Gracias Buenos días Buenos días Bienvenidos a la puerta Gracias A la derecha Gracias Bienvenido Gracias Hola Señora Braily Oh, que Dios la bendiga Términeselo antes de despedir Sí, descuido Braily ¿Mona Braily? Vaya, es realmente un gran placer Me llamo Paul Berings Estoy segura de que con perseverancia lo conseguiré Está prohibido dar de beber a los pasajeros antes de despegar Es una excepción Si no toma una copa enseguida le entra al pánico y se vuelve loca Hola Hola ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, sí, me han dicho que podía llevarla en el avión Está bien La pondré con los abrigos, señor Marshall Eh, ¿no nos conocemos de algo? No, es que tengo la mayoría de sus discos Bueno, quizá todos ¿En serio? Yo también Eso hace que seamos los dos muy ricos Hola ¿Usted no era Jack Gensley Marshall? Que sí, era Sí, sí Solía ser Jack Gensley Marshall Y, ¿sabes una cosa? Me gustaría saber quién soy ahora Lo siento He dicho una estupidez Yo solo Yo solo Quiero decir Usted era mi cantante favorito Muchísimas gracias Y, escucha, mantén la esperanza Porque voy a volver a ser el viejo Jack Gensley Marshall Dios mío Yo me bajo de este avión Siéntate Siéntate Y baja la voz Debería haberlo sabido Debería haberlo sabido Solo quiero hablar con él Te lo suplico Salgamos de este avión Podemos coger otro, por favor ¡No! ¡No! Tiene que saber que no se saldrá con la suya Tiene que saberlo perfectamente Llamando a torre de control Vuelo 502 solicitando permiso para despegar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor, por favor. Seguridad, vengan inmediatamente. Creo que se trata de una bomba. Por favor, salgan de aquí. ¡Rápido, vámonos! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Mira afuera! ¡Mira afuera! ¡Rápido, vámonos! ¡Ergánista! ¡Mira afuera! ¡Gracias! Descurar stratos Umermi ... yjo en donde está. No se preocupen, estamos a salvo. Una broma. Una broma absurda. ¿Había algo más? Nada. En medio de la noche. Esta muela me está matando y ahora un idiota gastando pero más. No quiero oír tus problemas. Tengo que encontrar un hotel inmediatamente. ¿Qué le cuento yo ahora a mi mujer? Dorosia, ¿a qué hora empezaste a trabajar? A las cinco en punto. ¿Cuántos vuelos? El 502 a Londres y el 499 a Frankfurt que despega a las diez. ¿Tienes la lista de pasajeros del 502? Enseguida. Miller Kensington. ¿Está ahí? ¿Te acuerdas de él? Un chico de unos 13 años. Oh, sí. Es una buena pieza. Nos ha vuelto locos varias veces. El año pasado llenó el avión. Creo que era de espuma. Había espuma por todas partes. Habrá que notificar al comandante que va a bordo. Oh, señor Davenport, hay una carta para usted. Espero que no sea otra broma. No me extrañaría. Ya lo creo. Dios mío. ¿Qué ocurre? Cuando haya leído esta carta, ya conocerá a los muertos del pueblo 502. ¿Será mejor que se dé prisa con eso? Ya casi he acabado. Casi he acabado. Casi he acabado. Seguridad. Un momento, señor. Es para usted. Señor, ¿cuál es la decisión? Señor, sé que no es cosa del FBI ni de inmigración. Han salido hace cuatro horas. No pueden volver. Cualquier irregularidad puede resultar fatal. Deben continuar hasta Londres. Ya. Ya. Le mantendré informado. Gracias, señor. Bien, ¿dónde está mi juguete? Ya está listo. Al habla el comandante del vuelo 502. Cambia a 1825. 1825. Todo suyo. Gracias. Alice, acércame a la lista de pasajeros. Hola, comandante Larkin. Soy Robert Davenport, de seguridad. Tenemos un problema. ¿Qué quiere decir con tenemos un problema? Esta es la situación. Han dejado en la terminal una caja bomba. Que resultó ser una broma. Entonces, ¿cuál es el problema? Tiene un pasajero de primera clase llamado Millar Kensington. Es un chico de unos 13 años. ¿Le suena de algo ese nombre? ¿Quiere que le eche o llamo a Skorland Yard? Solo recuerde quién es. Hay otra cosa, pero aún no sé si podría ayudarme. Debido al susto de la bomba, recibí esta carta un día antes. Repita eso, Davenport. No le entiendo. Tenía que haber recibido esta carta mañana, en lugar de recibirla hoy. Adelante. Dice, cuando haya leído esta carta, ya conocerá a los muertos del vuelo 502. ¿Qué? Si muere algún inocente, lo siento. Si muero yo, quiero que sepan que era la única forma. ¿Bien? Sí que es un problema. Supongo que no irá firmada esa carta. Estaba en el mostrador de primera clase. Será uno de los pasajeros de primera. Consiga información de esos pasajeros. Nombres, direcciones, su pasado, archivos policiales... Antecedentes, lo que sea. Luego encárguese de que le acompañe un psicólogo. Gracias, señor Larkin. Sé lo que hay que hacer. El psicólogo viene para acá. ¿Qué piensa? ¿Cree que puede ser una bomba? No lo creo. Si esta carta no es una broma, parece que va tras alguien en particular. Estamos hablando de un psicópata o alguien así. Religioso, político, no lo sabemos. Hablaré con el chico y le llamaré. Estaré aquí. ¿Me puede dar una aspirina? Este dolor de muelas me está matando. Si, es bueno. ¿Le importaría acompañarme? El comandante quiere verle. ¿Señor? Siéntate, Miller Sí, señor Hay bromas que tienen gracia y otras son menos divertidas La gente puede sufrir daños con esas bromas pesadas ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No, señor Tú pusiste una bomba de humo en el mostrador de primera clase, ¿verdad? ¿Verdad? No pretendía herir a nadie, señor No lo has hecho todavía Y además de la bomba dejaste algo más Una carta No, señor Dejé esa caja a la vista de todo el mundo Para que piensen que era una broma Y nadie se asustase, lo juro Esto es importante, la bomba de humo no importa La pregunta que te voy a hacer puede afectar a la vida de los que van en este avión ¿Estás seguro de que no dejaste una carta a nombre de Robert Davenport en el aeropuerto? No conozco a ningún Robert Davenport ¿Es un amigo de mi padre? Está bien Vuelve a tu sitio Sí, señor Miller Sí, señor Dentro de un rato iré a buscarte Verás como este cacharro vuela prácticamente solo ¿De acuerdo? Sí, señor ¿Qué tenemos? Los de inmigración nos han mandado todos los datos que tenían ¿Sabemos al menos a qué se dedica esa gente? Hay un par de ellos que nos pueden ser útiles Un médico y un policía Daniel Morrison Davenport, ¿qué habla de aquí? Vuelo 502, le habla el departamento de seguridad Adelante Davenport, déjese de formulismos Nadie nos puede localizar en esta frecuencia Estuve con el chico Puso la bomba de humo, pero no la carta Sé que dice la verdad Parecía demasiado fácil ¿Qué tiene usted? Un policía Hay un oficial De policía en el avión Morrison, le conozco Puede informarle Ah, sí En caso de que necesite uno Hay un médico El doctor Walker También llevamos un cura ¿Sabía eso? Me temo que sí Siento la pregunta Muchas gracias El FBI está comprobando a los pasajeros Que viajan en primera y a la tripulación Esta muela me está volviendo loco ¿No quiere otra pastilla? Es igual Esto ya no tiene remedio Puede ponerme a los pasajeros En orden alfabético, por favor ¿Para qué? Alice No haga más preguntas Solo haga lo que le digo ¿De acuerdo? Estoy seguro de que es un psicópata Pero ¿Quién puede ser? En estos casos no es tan fácil Puede tener cualquier aspecto, comandante Desde una chica joven a un anciano de ochenta Puede parecer normal Le agradecería su ayuda Por supuesto Bien, ahora me sentaré en primera clase ¿Qué hará? Lo mejor que sabe hacer un policía Esperar y observar Un momento Pensé que no le gustaban las armas Tampoco me gusta que maten a mis pasajeros Escúchame Si una bala alcanza el fuselaje ¿Qué ocurre? Relájese La guerra aún no ha comenzado Eso es verdad Discúlpete ¿Está libre ese sitio? Así es, señor Muy bien Me sentaré ahí un rato Muy bien ¿Qué tal el viaje, padre? Muy bien, muchas gracias Hablar es mejor que pensar ¿Eh? He visto esa mirada en la cara de mi marido Que en paz descanse Se llamaba Sam Yo me llamo Aida Goldman Encantado de conocerla, señora Goldman Si le gusta hablar Un buen comienzo sería saber su nombre O un Charlie Nos queda mucho viaje por delante Tu primer gran éxito fue Lonely Shake Blue Me compré tres discos, ¿sabes? Eres muy amable Eres muy amable Esa canción Estuvo entre las diez primeras en ventas durante veintidós semanas A mí también me gustaba esa canción Parecía saber perfectamente lo que era la soledad, ¿no es verdad? Sí, bueno Pero la vida continúa Mírale, mírale Raymond, basta ya Es como un animal ¿Y en qué crees que te has convertido tú? ¿Recuerdas lo que le hizo a la niña, verdad? ¿Por qué te has convertido a la niña, verdad? ¿No me vas a seguir mirando hasta que lleguemos a Londres? Nunca había conocido a una escritora famosa No creo que una simple casualidad vaya a cambiar su vida Dígame, ¿cómo se ve a la gente como yo Desde el punto de vista de una celebridad, señora Braley? Lo siento, señor Berings No tiene absolutamente nada que ver con usted, se lo aseguro Es culpa de este maldito avión Tengo pánico a volar Y esto me ayuda bastante Oh, ya entiendo Mire, normalmente no soy nada chismoso Pero soy un fan de las novelas de misterio He leído todos sus libros Sí, me encantan Dígame, su estilo está... Influenciado por Aegis Gad, ¿verdad? Qué curioso Yo soy Aegis Gad Oh Y también Evry Hicks y John Wilson y algún otro nombre más ¿Quién sabe? Vaya, vaya, no tenía ni idea Pero, ¿por qué utiliza usted nombres masculinos? Bueno, uno de mis primeros maridos me lo sugirió, ¿sabe? Me dijo que escribir historias de asesinatos no era muy femenino Bueno, la verdad es que él ya era demasiado femenino por los dos Escribe usted con un conocimiento profundo del tema Le diré una cosa Escribir sobre un asesinato es muy parecido a cometerlo El plan debe ser muy meticuloso y... Berings Berings Claro Hace cinco años El robo del Banco Federal Si la memoria no me falla y le aseguro que nunca lo hace Fueron robados siete millones de dólares Y nunca se recuperaron Qué coincidencia Pero yo trabajo para una casa de modas en Nueva York Y yo soy la Mona Lisa Davenport ¿Sigue ahí? Escuche, Larkin, creo que tenemos algo Según el FBI, el doctor Walker se dirige a un país que no especifican para realizar Una operación que tampoco especifica No dicen nada más Pero quieren que le protejamos Quizá pueda decirme de quién le tenemos que proteger No tengo ese dato No queda mucho tiempo ¿Cuándo cree que lo sabrá? Estamos intentando averiguarlo Será mejor que se deprisa Si no, todos vamos a tener que empezar a rezar Sí, lo sé ¿Tiene alguna pista sobre nuestro hombre? ¿Quién dice que es un hombre? ¿Larkin lo ha oído? Sí, lo he oído Sí, lo he oído Me sentía sola a pesar de que tenía a mi familia ¿Es lo mismo que te ocurre a ti? Se parece mucho a mi juventud Cuando mi madre murió Tuve que acostumbrarme a mi padre Quiero decir Sé que me quería, pero Era un hombre muy ocupado Un hombre muy ocupado ¿Te encuentras bien, Raymond? ¿Quieres que te mienta? No ¿Quieres saber la verdad? No ¿Cuánto tiempo nos queda? Una hora y doce minutos La misma operación que todos los días Se me ocurre una cosa ¿Qué? Quizá No sea ninguno de los pasajeros ¿Quién iba a ser si no? Uno de nosotros ¿Me puedes dar un poco de agua, por favor? Claro Se encuentra bien, señor ¿Por qué? ¿Tener sed es algo tan extraño? No Es que no tiene muy buena cara Sí, estoy cansado Si no se encuentra bien Hay un médico entre los pasajeros Al que seguro no le importará verle Bien Por ahora No lo necesito No puedo encontrarlo Olvídalo No es más que un tenedor ¿Para qué iba alguien a robar un tenedor de servir? Para cumplir una promesa Vamos Ayúdame con estos platos ¿Ha llevado una buena vida? ¿Ah? ¿Qué es una buena vida? Siempre una pregunta con otra pregunta ¿Seguro que no es judío? Metodista Una buena vida es ayudar a los demás sin hacerse daño a uno mismo Ah Bueno, sí, creo que sí que he llevado una buena vida Tengo tres hijos, cinco nietos Y nunca me han dado problemas Es usted una mujer muy afortunada Ningún problema Aunque no paro de rezar al señor en todo el día Lo tendré en cuenta para no interrumpirla ¿Cree que hay otra forma de aprovechar el tiempo? ¿Es usted casado? Soy un soltero empedernido Hacerse mayor sin una familia Ah Pero Yo tengo una gran familia ¿Sin haberse casado? ¿Cómo? Bueno Cuando yo tenía Trece años Mis padres sufrieron un accidente Mi madre vivió Dos horas Y me dijo Charlie cuida de los niños A veces una madre puede cometer un error Bueno, yo los llevé a la universidad Les ayudé a conseguir trabajo Ayudé a sus hijos cuando lo necesitaron Y todavía lo hago en cierto modo ¿Ocurre algo? ¿Estás seguro de que no es judío? Ya van tres veces Tres veces ¿Tres veces de qué? Tres veces pasando como si nada pasase Lo que implica que algo pasa Disculpe, comandante Sí, señor La señora Goldman está algo preocupada ¿Ocurre algo? La cabina es algo pequeña Me gusta estirar las piernas Gracias ¿Ha visto? Lo que he visto es a un hombre maduro mintiendo Voy a avisar al médico Sí, muy bien Vamos Déjese de juegos Usted es el Berings que busca a la policía Bueno, la policía me encontró Me interrogó Y me dejó marchar Por supuesto, si yo fuese ese inteligente ladrón Del que usted habla Nunca me habrían cogido No recuerdo haber utilizado la palabra inteligente Señora Braily, dígame ¿Por qué está tan interesada en mi supuesto robo? Verá Todos los robos son ejecutados de forma brillante Son robos, además, perfectamente planeados Pero el botín, desgraciadamente Siempre se pierde en el último momento Y usted Usted se llevó el dinero Y eso no es que me interese Me fascina, Berings Entonces debe admitir Que al menos me merezco una pequeña recomendación Lo que se merece es una patada en el culo No olvide que un guardia de seguridad murió Uno de los tres ladrones murió en la huida Y el segundo fue encontrado muerto al poco tiempo Yo me encargué de la ejecución No del plan El tercer hombre nunca apareció ¿Qué me dice? Está bien, digamos Digamos que yo le maté Y huí con el dinero Eso Es una posibilidad Lo es La policía también lo pensó Afortunadamente no había ninguna prueba Que apoyase esa teoría Bueno Yo las encontraré No las va a encontrar en un martini doble No es ahí donde las estoy buscando, señor Berings Seguridad del aeropuerto Un momento Bob, por la 63 Sí, dígame ¿Tiene alguna pista? Bien, gracias Tenemos un nuevo dato Hace unos meses el doctor Walker empezó a recibir llamadas Era un hombre ¿Qué clase de llamadas? El mensaje era el mismo Si no fuera por ti Ella seguiría viva ¿Llamadas locales? Ajá ¿Por qué no compruebas los pasajeros de Nueva York que tengan un familiar que haya muerto en la mesa de operaciones? O si en la operación hubo negligencia Puede ocurrir Charlie, por favor Discúlpeme Discúlpeme Es un momento Azafata, señorita Venga, venga No soy yo Es posible que no sea nada Seguro que esto es serio Doctor, es una emergencia Hay un hombre, creo que ha sufrido un ataque cardíaco Quítenle la chaqueta Desabróchenle la camisa ¿Tiene máscara de oxígeno? Ah, sí Busquen en su cartera Una cartilla médica Alguna información sobre posibles alergias Por favor, no fume nada Póngale la máscara Su diagnóstico parece correcto, señorita Ha sufrido un ataque cardíaco Mire esto Es una medicina para el corazón Se llama Olvide su nombre Llamen al comandante Enseguida, señor Ahora está ocupado Le diré que le llame enseguida ¿De acuerdo? Larkin, ¿quiere escucharme? Hace un año Elder Grumball Perdió a su mujer Davenport No me dé una maldita clase de historia Según el hijo de Grumball Llamaron urgentemente Al doctor Walker Kenyon Walker El hijo dice que Walker estaba en una fiesta No fue al hospital Y su madre murió Davenport ¿Cree que ese hombre es un psicópata? Amenaza a Walker ¿No es suficiente? Muy oportuno ¿Por qué? Porque Grumball ha sufrido un ataque cardíaco ¿Qué? El doctor Walker está con él Un momento doctor No puedo atenderle ahora, comandante Acabo de hablar con Nueva York Comandante, este hombre está sufriendo un ataque cardíaco Si no hacemos nada ahora no... Pero usted ha recibido amenazas Hace unos meses ¿Podríamos hablar de eso después? Él era el autor de las llamadas ¿Cómo dice? No conozco a este hombre Ni siquiera sé cómo se llama Eso no puedo saberlo doctor Puede estar seguro de una cosa Esto contiene un antiarrítmico Si no se lo administro morirá Si supiese que este hombre quiere matarle Y se quisiera deshacer de él Podría fingir un ataque cardíaco Sería muy sencillo No sería la primera vez Tome usted la decisión Póngale un par de matas Walker No me gusta que me acuse Si muere... Llevo 35 años en la profesión Soy responsable de todo aquello que tiene que ver con la vida y con la muerte Pero no ante usted Solo ante mis principios y ante mi profesión En este momento usted es responsable de una vida Pero yo lo soy de 250 Usted haga su trabajo Yo haré el mío ¿Cuándo lo sabrá? Si va a vivir En unos minutos Esperaré Póngase cómodo Si muere Posiblemente no podrá saber Si le di demasiado O demasiado poco Comandante Comandante Conteste Si Davenport Escuche Es opinión del doctor Ferguson Grumball no escribió esa carta Bórrele de la lista Se ha borrado el mismo El asesino potencial Grumball Ha sufrido un infarto Su víctima potencial El doctor Walker está con él No me haga perder el tiempo Gracias ¿Alguna otra cosa doctor? No, eso es todo Le doy las gracias No Tranquilo No diga nada El hombre al que quería haber muerto Me salva la vida Esto es una ironía doctor Y no me resulta agradable La única mujer que conocí La única mujer que he querido conocer Usted ha sido un hombre afortunado Conoció la felicidad ¿Qué? Está muerta Murió porque usted no llegó al hospital Señor Grumball Por el momento es usted mi paciente Si persiste en su comportamiento No, no, no 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 lo haré Se lo prometo Necesitaba una operación muy delicada Necesitaba al mejor Pero usted Estaba en una fiesta Hablando de negocios De cosas importantes Murió porque el dinero es más importante El señor Grumball me está acusando Tal vez sea culpable No lo sé Quizá hubiera podido salvar a su mujer Me gustaría recordar esa noche Pero no puedo Una mujer muere Y usted ni siquiera se acuerda Es raro el día que no recibo una llamada de emergencia Salvo algunas vidas Otras no Lo intento Es todo lo que puedo hacer Vamos, ahora debo sentir pena por usted No Solo intente comprender Me ha salvado la vida Se lo agradezco Pero le odio, doctor Eso es algo con lo que los dos tendremos que vivir Siete millones de dólares Eso da Para hacer un montón de cosas, ¿verdad? Ya lo creo Señorita, ¿le importaría decirle al comandante que quiero hablar con él? El comandante está en la cabina No creo que pueda Por favor, dígale que es muy importante Me reuniré inmediatamente con él en el pasillo Muy bien Discúlpeme Solo un momento Uy, no se vaya Porque todavía no he acabado con usted Hola, padre ¿Ha confesado a mucha gente últimamente? ¿Cómo dice? Nos veremos en misa Estoy muy ocupado, señora Pleyley Lo que tengo que decirle, comandante Quizá tenga algo que ver con su trabajo Hay un impostor a bordo ¿Un impostor? Hay un señor abajo Vestido como un cura Pero no es un cura Estoy segura ¿Por qué está tan segura? Bueno Cuando el señor Grumboth sufrió el infarto Y el doctor Walker Intentó por todos los medios salvarle la vida En ningún momento nuestro amigo se levantó Para preocuparse por su estado Ni por darle la extrema unción Ese es un comportamiento impropio De un sacerdote, ¿no cree, comandante? Muy observadora, señora Pleyley Estoy entrenada Oh, y hay otra cosa más No sé usted Pero yo en toda mi vida he visto a un cura Que usé esmalte de uñas ¿Esmalte de uñas? Esmalte de uñas Le agradecería que no comentase esto a nadie Algo va mal, ¿no es cierto? Todavía no Tenga cuidado ¿Quiere que la acompañe? ¿Y arruinar mi reputación? Olvide el tema Hola Sí, comandante Haga el favor de llamar al señor Morrison Sí El comandante quiere hablar con usted Gracias Morrison Escuche, ese sacerdote es un impostor Le he dicho a Davenport que lo comprobe Estoy sentado a su lado Eso es, Davenport Esmalte de uñas Entendido Estoy en ello Esmalte de uñas No me mire a mí Yo no uso ¿Me traes el archivo de inmigración, por favor? Esto parece muy extraño Sí que lo es A ver, padre Tomasili Dirección 1749, Nueva York Los Agustinos ¿Por qué querría alguien disfrazarse de cura? Posiblemente sea una manifestación externa de un fanático religioso Debe querer llamar la atención de alguna forma Monseñor, por la línea 3 Monseñor Siento molestarle a estas horas Sí, verá Soy Robert Davenport Del departamento de seguridad del aeropuerto No, no, no es eso Pero tengo algo que preguntarle Señor, ¿tienen ustedes Los Agustinos al padre Tomasili? Entiendo Gracias Gracias, padre Siento haberle molestado Tuvieron a un tal Tomasili Murió hace cuatro meses ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Tú y yo vamos a escribir un gran éxito Ahora mismo, en este momento ¿Por qué no la llamamos? Ven a volar conmigo Bien ¿Qué te parece esto? Tengo amigos en tres continentes Contándome en cinco idiomas Cosas tristes sobre ti Cha, cha, cha No No, no te gusta nada No ¿No te gusta? No ¿Sabes? Estaba muy deprimido Cuando me subí a este avión Y quiero darte las gracias Lo mismo te digo ¿Cuánto tiempo llevan ahí? A lo mejor solo están tomando una copa Oh, Claire Claire, sé lo que estoy haciendo Dios no te da permiso Para ejercer tu voluntad Dios no se la llevó de nuestro lado Él sí Raymond Todo se ha acabado No hay nada que puedas hacer Ya lo creo que puedo No hay nada que ver You're the prettiest girl I've ever seen I bet you're only Seventeen Say you'll stay And we won't part Little girl Girl, you stole my heart. Qué bonito. Oh, calla. Me vas a poner colorado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuidado! ¡Suéltale! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Suéltale! 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 ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Socorro! 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 Déjelo. Disparo. ¡Vamos! 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 Escúchame, larkin. Espere, larkin. Hágame caso. Esto es importante. Lleva a un pasajero, Raymond Goward. Repito, Raymond Goward. Según la policía de Nueva York, hace tan solo unos meses, hay algo más importante. Goward acaba de intentar asesinar a Jack Marshall. ¿Cómo? Lo intentó solamente. Morrison lo impidió. ¿Pero admitió haber dejado la nota? Lo niega. ¿Y qué piensa Morrison? Que dice la verdad, igual que yo. Han intentado matar a Marshall. ¿Qué hay del cura? Es un impostor de eso, no hay duda. El FBI lo está investigando. Tendremos algo muy pronto. Más nos vale. No tenemos tiempo. Lo siento. No lo entiendo. Debí advertírselo. Pero, ¿por qué yo...? Yo... yo no le conozco. No le he hecho nada. Tú mataste a mi hija. ¿Qué demonios...? ¿De...? ¿De qué está hablando? La encontraron muerta en tu habitación. Oh, Dios. Vamos, eso es algo mezquino. Fue ella. Yo ni siquiera estaba allí. La fiesta fue en mi casa, pero yo me fui pronto. Nunca supe lo que ocurrió. La policía me dejó en libertad. Todo el mundo lo sabe. Se lo dijeron, pero... nunca dejó de culparle a usted. Vamos, eso es absurdo. Y vamos a dar una fiesta sorpresa por su 16 cumpleaños. Hable con él. ¿Y qué puedo decirle? Cualquier cosa, pero es la verdad. Yo conocía a mi hija, pero él no. Su hija salía con un par de chicos de la banda. Ella era... Sé lo que era. Pero... Raymond piensa en ella constantemente. Se lo suplico. Ayúdela, por favor. Lo intentaré. Escúchame. Lo siento. Yo siento mucho lo de su hija. Yo... No sé qué puedo decirle. Para que se sienta mejor, se lo aseguro. Hablaba de ti continuamente. Ponía siempre tus discos. Cuando se fue... Sabía muy bien a dónde iba. Ella se encontró con un chico de mi banda. Él la llevó a casa. Yo... Yo no lo sabía. Yo no la conocía. Pero, ¿sabe una cosa? Todo el mundo decía que era una chica encantadora. ¿Cómo... ¿Cómo empezó a consumir drogas? Son cosas que pasan, señor Goward. La gente joven quiere ser alguien hoy en día. ¿Sabe? Hacen cualquier cosa por destacar. Conocen a la gente equivocada. Se dejan llevar. Simplemente ocurre. ¿Por qué no lo evitamos? Yo... Creo que nadie puede evitarlo. Yo sé que usted sí lo intentó. Porque ella... Ella habló con Greg. Y le dijo lo mucho que lo intentó. Y lo mucho que la quería. Se lo aseguro. ¿Le dijo eso? Sí. Y también de su mujer. También le contó cuánto la querían los dos. Ella le dijo eso. Sí. Ella también les quería mucho. ¿Va a Europa por negocios? ¿De vacaciones? Yo siempre estoy de vacaciones. Gracias a mis hijos. Entonces deben quererla mucho. Yo soy su madre, ¿no? Por eso siempre estoy de vacaciones. Es usted una mujer muy afortunada. No me está escuchando. No me está escuchando, Charlie. Sí. La escucho y veo la mirada en su cara. Pero no me gusta molestar a nadie. No lo hace. Verá, como le decía, siempre me mandan lejos. Tal vez me meto en todo. Tal vez soy demasiado madraza. O tal vez hablo demasiado. No. De eso se habrá dado cuenta. No, señor. No es así. Usted se interesa por las personas. Pero cuando me voy de vacaciones, me siento en la habitación del hotel. Hasta que llegue la hora de volver. No es así. Si mi reloj no va mal, nos quedan 40 minutos para pillarme. Si no seguimos una pista falsa. La gente no va por ahí disfrazada de cura. Tiene que ser nuestro hombre. Comandante, soy Morrifo. ¿Tiene un minuto? Sí, no se preocupe. Ellos se encargan de todo. Parece que todo esto puede resultar más complicado de lo que pensábamos. ¿Qué quiere decir? ¿Podemos tener datos de la tripulación? Ya los han comprobado. Quiero el historial de todos, incluido el de usted. ¿Todo mi historial? No, bastará con el de este vuelo. Llevo en este vuelo dos años y la tripulación lleva conmigo ocho años. Siempre a Europa. No, llevo dos años haciendo trasatlánticos. ¿El copiloto? Está fuera de duda. ¿Y las chicas? Pues las conozco a las dos perfectamente. Para la señorita Mark, este es su último vuelo. Se va a casar muy pronto. Mi más sincera, enhorabuena. ¿Qué hay de la otra? Verá. Es alegre, inteligente. Es una azafata muy eficaz. Sí, lo sé. ¿Cuánto tiempo lleva? Cinco. Con este serán seis años. Tenemos que atar todos los cabos. Ya sabe a lo que me refiero. ¿Alguna vez has sido responsable de un vuelo en el que muriese alguien? Dígame, ¿ha matado usted a alguien oficial? ¿Es algo personal? Claro que sí. Es lo que hago para ganarme la vida. Cuando mis pasajeros suben, no pueden bajarse en marcha. Están preocupados por llegar bien. Y esa responsabilidad recae en varias personas como yo, que soy el responsable de sus vidas. Ya. Cuando estamos en tierra, esos pasajeros acuden a la policía cuando sienten que sus vidas están en peligro. Entonces los policías como yo asumimos nuestra responsabilidad. Y así es como me gano la vida. Bueno, ya veo que tenemos algo en común. Señor Larkin, nunca disparé a nadie sin tener que hacerlo. Eso está muy bien. Nunca he perdido aviones ni pasajeros. Señor. Sí. Le llaman de seguridad. Dicen que es importante. Sí, Davenport. Comandante, hemos tenido suerte. ¿Qué quiere decir? Es un delincuente. Tenía antecedentes. Su verdadero nombre es Melvin Hoffman. H-O-F- Sé cómo se escribe. ¿Le busca a la policía? Hasta ahora no. Lleva cinco años sin delinquir. Está limpio. Pero ahora ha abandonado el país ilegalmente con el pasaporte robado de ese cura. Tenemos a nuestro hombre. Déjense. ¿Quiere venir un momento? Discúlpeme. ¿Dónde está el cura? No lo sé. No se había mamiido. No sé. Voy a ver en el baño. Usted no se mueva de aquí. ¿Ocurre algo? Es lo que intento averiguar. Los dos están vacíos. Es posible que esté en clase turista. Sí, es posible. Quiero que vaya usted allí sin despertar sospechas. Si le ve, regrese enseguida. Yo la estaré esperando aquí. ¿Entendido? Sí, señor. Tenga cuidado. He mirado pasajero por pasajero por pasajero. ¿Dónde puede estar? No sé. Es imposible que esté allí. Hemos comprobado los nombres uno a uno. Quédese aquí. Comandante. No está. Nadie le ha visto. ¿Y dónde cree que ha podido ir un cura a 12.000 metros de altura? O sea, tiene que estar en algún lado. Está bien, le buscaré. No está arriba. Pero estaba ahí sentado. Nadie puede desaparecer. Sí, ya lo sé. Nadie desaparece a 12.000 metros de altura. Lo sé, lo sé. ¿Qué es esto? Es un montacargas que va hasta la bodega. Solo se utiliza para mercancías especiales. No lo había visto antes. Que todo el mundo se siente. He dicho que se siente. Doctor, venga conmigo. Se les explicará todo más tarde. Necesito su colaboración. Asegúrese, doctor. ¿Seguro que está muerto? Sí. Le han estrangulado. Gracias. Puede volver a su asiento. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Este señor es el detective Morrison del Departamento de Policía de Nueva York. Comandante, ha habido un asesinato. Ya es hora de que nos explique lo que está sucediendo. Alguien de ustedes dejó una nota explicando que habría un accidente en este avión. Ha muerto un hombre y no era un sacerdote, era un delincuente. Su asesinato puede estar relacionado con esa nota, así que nadie tiene por qué preocuparse. Salvo la persona que le mató. Quiero que permanezcan en sus asientos hasta que las autoridades británicas se hagan cargo. ¿Algo más? ¿Alguno de ustedes ha visto algo que nos quiera contar? Nadie parece haber visto nada. ¿Qué? Ya me ha oído, Davenport. Othman ha muerto. ¿Quién le ha matado? No lo sabemos. Necesitamos esa información. Davenport, mi tripulación y mis pasajeros siguen en peligro. He dicho asesinato, no asesinatos, plural. Lo sabemos. Vamos, Davenport, haga algo antes de que acabemos como él. Han matado a un hombre y no le preocupa. Hace un mes me hubiese importado. ¿Qué le ha hecho cambiar? Estuve demasiado tiempo en la inopia. Me gusta eso. Creo que le entiendo muy bien. Y eso no me gusta. Aida, vamos, cuénteme más cosas de usted. Usted ya me conoce. Yo creía conocerle, pero ahora no estoy muy segura. Tranquila, no quiero matar a nadie. Esa parte de usted sí la conozco. Intente explicármelo. A ver si lo entiendo. Es muy fácil hablar con usted. Sí. ¿Seguro que no le importa? Se lo prometo. Bien, todo fue bastante inesperado. Me hago un chequeo todos los años y entonces... Ahora lo sé. ¿Cuánto tiempo le dieron? Tres. Tal vez cuatro meses. Oh, se va a agobiar. Es culpa mía. Mis hijos me dicen, mamá, tranquila. Nosotros nos ocupamos. Y así es como debe ser. Pero en su lugar, ellos se preocupan y yo me ocupo de todo. Estoy seguro de ello. Señor Berins, tiene mal aspecto. ¿De qué está hablando? ¿Qué quiere decir? A pesar del impacto normal que provoca un asesinato a bordo... ¿Se le cambió a usted la cara cuando encontraron a ese cura? Señora, un asesinato es algo impactante para cualquier persona. Pero mucho más para alguien que conocía a la víctima. ¿Sabe? El comandante nos dijo que no era un sacerdote. Yo le dije al capitán que usted sabía incluso antes que yo... que no era un cura. Creo que usted sabe exactamente quién era. Y también lo que estaba haciendo en este avión. Y también lo que estaba haciendo en este avión. No, no, no. Suspítalo. No, no. No, no, no. No, no. 16 minutos más y se acabó. ¿Qué hora es? Quedan ocho minutos para que llegue. ¿Qué tal la muela? Gracias por recordármelo. A los dos nos duele algo. Hágase cargo, comandante. Vuelvo en un minuto. Dios mío. Comandante. Espera. Está muerto. Dios mío, ¿cómo? ¿Dónde? Creo que la han estrangulado. ¿Dónde estaba usted? Aquí. ¿Qué ocurre? Ha habido otro asesinato. Es imposible. Nadie se ha movido de su sitio. Han asesinado a Vera. Le digo que nadie ha abandonado su sitio. No he apartado mis ojos de ellos. ¿Qué hay del resto? No, no. Tiene que ser alguien de primera. Ya. Será mejor que suba a verlo. ¿Qué está pasando, Raymond? No lo sé. No debería pasarle a alguien tan joven. Es increíble. Charlie, he tomado una decisión. Si salimos de esta, se van a enterar. Vaya, vaya, se está poniendo nervioso. Necesita esto más que yo. Oiga, lo que no necesito es la charla de una borracha. Teniendo en cuenta que lo ha dicho presionado por las circunstancias, le disculpo. Pero es que no le entra a usted en esa cabezota que hay un maníaco en este avión. No, no lo creo. Ah, ¿no? Ya ha matado a dos personas. No es un maníaco, señor Berris. Un maníaco, como los que hay en mis libros. No van dejando notas en un aeropuerto. No. Creo que hay una conexión entre estos dos asesinatos. Y por supuesto, pienso que usted conocía a Hoffman. ¿Le ha molestado algo, señor Berris? Mire, por favor, tiene que ayudarme. Por supuesto, señor Berris. Verá, creo... Tengo razones para pensar que seré el siguiente. ¿A qué se refiere? ¡El siguiente! ¡El siguiente en morir! ¿Cómo ha llegado a una conclusión así? Lo explicaré. Hoffman, el que iba vestido de cura, era un socio mío. Y esa azafata también. Tenían que haber llegado a algún acuerdo. Un momento, un momento. Cálmese. Eso no tiene sentido. ¿Qué clase de acuerdo? ¿Eso qué importa? Le estoy diciendo que voy a ser el siguiente en morir. ¿Cree que Hoffman pagó a esa chica para que le ayudase a sacar el dinero del país? Sí, sí. Tuvo que ser él. Estoy seguro. Y yo soy el siguiente. Así que tiene que... ¿Sabe una cosa, señor Berris? ¿Qué tiene? No, no, no. Escuche. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Espere un momento. Olga, espere. Cállese. Pero escuche. Por favor, que todo el mundo se dé la vuelta. Gracias. Necesitaré algunos testigos para que me acompañen. Déjeme. ¡Escállese! Quédese ahí. Ustedes dos vengan conmigo. Señor, no me obligue a hacerle daño. Escúcheme. Vamos. Camine hasta el final de la vida. Obedezcan. Usted no lo entierre. Está el pico. Ustedes dos. Será mejor que hagamos lo que quieren. ¿Y si no lo hacemos? Está loco. Tiene una pistola. Nos matará. Vamos. Señor, usted y su novia. Está bien. No te preocupes. Todo saldrá bien. No te preocupes. Vamos, ven conmigo. Muy bien, doctor. Este hombre está enfermo. No voy a dejarle. Por supuesto, le entiendo. Tiene un trabajo que hacer. Le admiro. Señor Berings. Señora Braley, quiero que venga usted también. Le va a encantar lo que va a presenciar. Estoy seguro. Tranquila. No tiene que decírmelo más veces, detective. No quiero perderme esto. Mire, escúcheme. Vamos. Venga. Despacio. Por favor, que nadie suba las escaleras. ¿Entendido? Nadie. ¡Morris, cállese! Andando. Muy bien. ¿Quieren ponerse en ese lado? Por favor. Señor Berings. Colóquese ahí. Muy bien. Sí, están todos muy bien así. Morrison. ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Ya lo ve, comandante. Estoy poniendo un poco de orden. Está a punto de ver una ejecución. Morrison, tire ese arma. No quiero hacerle daño a nadie. Solo a él. Así que hagan lo que le digo. Póngase con los demás. Gracias. Bien. Todo esto va a ser perfectamente legal. Nada de infringir la ley. Y ustedes serán los testigos que necesito. Por el amor de Dios. ¿Dios? ¿Qué sabrás tú de Dios? Este hombre. Hace cinco años, este hombre organizó el robo del Banco Federal. Siete millones robados y un guardia muerto. Yo no maté a nadie. Miente. Un ex policía. Le dispararon por la espalda. No fue una gran hazaña. Cobarde. Más bien cobarde. Pero te libraste de ello. Todo el departamento hizo el ridículo. Porque todos se rieron. Se rieron de la ley porque te saliste con la tuya. ¿Lo ven? ¿Por qué alguien se sale con la suya y todos le ríen las gracias? La ley. Es ridícula. No existe la justicia. Es como una jungla. Pero yo no voy a dejar que eso ocurra. No, no voy a dejar que eso ocurra. Todos sabíamos que habías sido tú. Se rió en nuestra cara porque no lo pudimos probar. Para poder meter a alguien en la cárcel hay que tener pruebas. Año tras año rastré todos los estudios de Nueva York. Hasta que al final pude encontrar a Hotman. Sí, Berings estaba utilizando a Hotman. Para que le ayudase a sacar el dinero fuera del país y poder ingresarlo en Europa. ¿Pero cómo? ¿Quién puede ir a Europa treinta o cuarenta veces al año sin despertar sospechas? Muy sencillo, ¿verdad? Ah, claro. Alguien que volase con regularidad a Europa. Alguien como una estrella famosa. Señor Berings, llevo cinco años siguiéndole la pista. Otros lo hubiesen dejado, pero yo no me doy por vencido. Oh, me está sudando, señor Berings. Me alegro de verle así. Prueba tu propio sudor. ¡Pruébalo! ¡Te he dicho que lo pruebes! Quiero que demuestres ahora las mismas agallas que demostraste hace cinco años. Ni siquiera recuerda su nombre, ¿verdad? Es una pena que no recuerde su nombre. Era un gran tipo. Siete años mayor que yo. Sí, era un gran tipo. Se llamaba Morrison también. Morrison. Recuerde que estamos a punto de aterrizar. El copiloto se puede encargar de eso. Tengo que dar instrucciones. Tienen que hablar con el aeropuerto. ¡Morrison! Hay doscientos cincuenta personas en este avión. Le doy treinta segundos. Espere veinte segundos y suelte las cámaras de oxígeno. Pero... Hágalo. Gracias, comandante. Registré el equipaje de la tripulación. Ya sé que eso no está muy bien. Y descubrí que parte del dinero robado, sesenta mil dólares, estaban en la maleta de Vera Franklin. El caso está cerrado. Se ha hecho justicia. ¿Ha visto, señor Vélez? No se ríe ahora. Se acabó. Ya conoce el veredicto. Morrison, escúcheme. Los pasajeros. Sus vidas. Usted es el responsable, al igual que yo, ¿recuerda? Somos profesionales. Lo siento. Lo siento mucho. Pero he esperado esto tanto tiempo. No, 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 no ¡Me he buscado un extintor! ¡Vamos un poco más! ¡Se está quemando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos, ayúdenme! ¡Los extintores! ¡Suban los extintores! Comandante, le necesito. Bien, usted vaya con los pasajeros. De la señal de alarma, tenemos que venir a puertos al aeropuerto inmediatamente. Siéntense y abróchense los cinturones, siéntense. Siéntense y abróchense los cinturones, siéntense. ¡Tenemos un incendio! ¿Cuántos motores? No, 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 no. Es en el interior. Indicador en 20. Indicador en 20. La cabina se está llenando de humo. ¡Yo voy! ¿Cuál es la posición? Dos grados dirección norte. Intente seguir así. A tres millas del aeropuerto. Indicador 40. Indicador 40. Bajando. Bajando. Más cincuenta. Más cincuenta. Comprueba aterrizaje. Comprobación terminada. Allá vamos. Descendiendo. Más cincuenta. Esto me ha superado. Iniciando la frenada. Apagando motores. Apagando motores. Apagando motores. Dios mío. Se acabó, amigos. Comandante. Comandante, conteste. Davenport. Larkin. Escúcheme, es el policía Morrison. Tiene que detenerle a toda costa. Comandante, ese hombre está fuera de sí. Larkin. Larkin, me escucha. ¿Sabe una cosa, Davenport? Su seguridad apesta. ¿Está bien todo el mundo? Sí. ¿Cómo están los pasajeros? No se preocupe, están bien. Qué pesadilla. Bueno, chicos. Ocupaos de todo. Sí. De acuerdo, comandante. Karen. ¿Qué mundo más absurdo, Karen? ¿Cómo se le ocurriría a la pobre Vera? Sí. No sé cómo pudo verse envuelta en un lío así. No es fácil, supongo. Alguien le estaba guardando el dinero a Hoffman. Cuando le mataron, le entró el pánico y puso el dinero en la maleta de Vera. ¿Qué quiere decir? Morrison se equivocó de persona, ¿verdad? Vera no llevaba el dinero cuando subía a bordo y usted lo sabe. Se le abrió la maleta, ¿recuerda? Usted le ayudó a recoger sus cosas. Allí no había dinero. Tuvo miedo y puso el dinero en la maleta de Vera. Tienes razón en una cosa. Es su último vuelo. Pero, comandante... Adiós, Karen. Gracias, joven. Pasajeros del vuelo 192, con destino a Nueva York. Diréjase a la salida 14. Pasajeros del vuelo 192, con destino a Nueva York. Diréjase a la salida 14. Llame hoy. Siga las instrucciones. Completo reposo durante los próximos siete días. Bien. Me acostumbraré. Escuche, salgo mañana para Alemania. A lo mejor podemos pasar un rato, cenar cuando vuelva. Podemos echar una partida de ajedrez. Puede localizarme en el 6-6. Creo que puedo acordarme del número, doctor. Podremos visitar todos los museos y también Buckingham Palace, que es el palacio donde vive la reina. Señor, vamos. Lo siento mucho. Buena suerte. Gracias. Cariño, lo vamos a pasar estupendo. Sí. Vamos, ven por aquí. Aida, ¿cree que es decente que compartamos la habitación? Podremos alojarnos en los mejores hoteles de Europa. Pero, ¿qué dirá la gente? Nos llamarán pervertidos. ¿Se ha ocupado del equipaje? Bien. Todos los pasajeros estamos bien, Stop. Es mi primera parada en tres semanas, Stop. No os preocupéis por mí, Stop. Os mantendré informados de todo lo acontecido en el vuelo 502, Stop. Usted. Usted es un hombre responsable de mucha gente, comandante. Seguro que usted entiende el motivo de mis acciones. Lo único que he intentado es proteger a la gente de ciertas conductas. Pero ya sabe, en mi caso, no se nos permite cometer errores. Debemos tener nuestra iniciativa. Aceptamos nuestra responsabilidad. Por eso nosotros tenemos la autoridad. Seguro que está de acuerdo con tú. Los que dejaron libre a ese bastardo estaban equivocados. Muy equivocados. Ahora estoy... detenido. Pero una vez... una vez que le explique a mis superiores mi situación y la posible solución, el departamento seguirá el procedimiento habitual, como mandan las normas. Probablemente recibiré otra nueva citación. He recibido tres en los últimos años. No, no se lo comenté, comandante. Este es un gran trabajo. Sí, señor, un gran trabajo. Un gran trabajo. No, no se lo hopes. No, no se lo weet. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.